Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Nayeli después de una batalla con Gilo, se descuadra, y todo es porque Henry no la apoyó, y decidió ayudar a Gilo a ganarle, motivo por el cual Nayeli descuadrada, se le acerca a Henry para reclamarle por lo que hizo, veamos. Saludos Oyuki, saludos, bendiciones Oyuki, bendiciones, gracias ahí por reportarse. Vamos, dale un punto a entrar a la pantallita, gente. Bendiciones ahí Oyuki, bendiciones, se le quiere mucho, se le quiere mucho. No está el zapito, gente, no está el zapito. Saluditos. Vamos, pero dale un punto a entrar a la pantallita, gente, por lo menos entremos al top, porque estamos fuera del top, ahorita. Sería un honor para mí, gente. Ya terminó, pues, papi. Hoy se escuchaba. Ah, ok. Entonces somos amiguitos, dice, saludos, saludos. Vamos, dale un contacto a la pantallita, vamos. Vamos con todo, Javier, dice, ey, aquí estamos con todo, pero yo sé que podemos, gente, ahí aquí vemos los contactos a la pantalla, ganémosle una a Chorkel Salvador 4K, gente, ganémosle una, sí podemos, gente, sí podemos. Vea, Solita. Ganémosle una, gente, a Chorkel Salvador 4K, sí podemos, gente, demostrémosle a Nayeli quiénes somos los ojos, también. Demóstrame, demostrémosle ahí, gente. Carla, Michelle, saludos. No, 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 no me lo he hecho. No, 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 no se, no, no se lo va a hacer, porque gracias, pues. Vamos, dale un punto a entrar a la pantallita, gente, hay que ganarle. Sí, gracias, gracias. Esta es la última batallita y yo me voy a hacer ejercicio. Gracias, gracias, gracias. si podemos que si podemos vamos a estar la última batallita porque tengo que ir a hacer ejercicio así que ganemos la gente tiene un buen quitémole carly carly saludos saludos carly saludos bendiciones gracias y le vamos a ganar un alanayeli si podemos le ganamos la batalla acerque el salvador 4k gracias gracias y edificio gracias 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 Gracias, gente. Gracias, gracias, gracias. ¿Va? Pues te dejo. Voy a ir a hacer ejercicio, ¿ya? No, hola, Nayeli, gente. No, lo que pasa es que tengo que hacer ejercicio porque tengo un trato. Saludos, Carly. Gracias, gracias. Eso sí se pudo, dice Carly. Sí se pudo, gente. Ven cómo sí podemos. Sí, ahorita voy a empezar, gente, porque ahorita ya van a ser las noches. Buenas noches. Entonces el ejercicio que yo hago dura 40 minutos. Si es cierto, tenés que hacer ejercicio, recóndame. Dale, pues. Ah, pues ahí nos vemos. Va, chivo, Nayeli. Está bueno, está bueno. Me llega ahí porque me dejaste ganar, Nayeli. Dios, hasta ahorita, hasta ahorita llegó. Nos quitaron las win, las win queríamos. Así que ni modo. Erika Flores, me traicionó Erika Flores. Ay, me abandonó, me dejó solita. Ni modo. Así es la vida. El señor Diablo, saludos. Espérame, me pica el ojo. Sí, es que ahorita se supone que voy a hacer ejercicio. Vamos. Está bien, pues, Erika Flores. Está bien, pero me dolió, me dolió. Me fue a traicionar usted y Henry. Qué malos son. Espérense, ahorita me voy a panear. Porque vamos a hacer ejercicio. ¿Vos por qué me fuiste a traicionar? Miren, gente. No, Henry, prefirió a Gilo y no a mí. Me va por a Gilo. Está bueno, ya te voy a hablar. Está apoyando. O sea, que ya no soy tu amiga. Y la veganaste. Y aquí está la Nayeli. Ya me dije, lo que pasa, lo que pasa que este Gilo me agarró cuando no tenía mis tiradores ahí. Y el gordito. ¡Gordito! Papi, ya fue el gordito, pues. Papi, ya fue el gordito. Papi, ya fue el gordito. ¿Quién me está apoyando? Ah, no, ahorita yo no voy a detectar, nadie me está apoyando. ¿A dónde la pongo? En batalla. Es que ahorita me estoy apoyando, ahorita me estoy apoyando. Es que nadie nos está apoyando, nadie, nadie. Gracias, estar bien guapa, dicen gracias. Saludos Miguel Fan, 4K. El mismo lo vamos a agarrar como opción Agilo y lo voy a dejar ahí. O sea, pues si no hay otra opción, si tuviera Henry fuera la opción. ¿Cómo? 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 Yo te voy a cantar aquí a vos que está el toque de queso. No, no, no. ¿Démole? Miren, gente, que la Nayeli quedó picada, miren, la Nayeli quedó picada ahí. Saludos Silvia. ¿Cuándo vienen a Morazán de Perquí para morirse del frío? Ya han ido, ya han ido ahí. Yo no he ido ahí, pero sí, gente. Los demás sí ya fueron y hacen mucho frío por ahí. ¿Pero primero yo no se enferme? No, pues sí, sí, es parte de andar picada y eso, pero no, no pasa nada. No pasa ahí, güey. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible que el Guilo se quede encontrando? Así que, vamos a comentar ya si ustedes vayan a ser finalistas. Creo que tienen tanto 4K o así. Y a él pregunto, ¿en este caso qué? Como hace uno o dos años vinieron, mi señor, me di cuenta. Sí, este, sí fueron hace como dos años, gente, allí, pero igual, este, yo todavía no estaba en el camino, gente. Ajá. ¿Podemos ganar de él? Sí, 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 sí. Gente, 5 rositas, 5 rositas, necesitamos este para ir. Un poquito. Aquí va el punto doble. Hola, gile, dice Alex. Perdón. Hey, saludos, mi hermano, saludos, Alex. Felicidades, mi hermano, felicidades. ¿Habrá en vivo en YouTube? No, Gerson, no, este día no se tiene planificado, ni en vivo, Enrique. No, no, este día no se tiene planificado En vivo Ahí hay que estar pendiente, ahí vamos a informar Cuando vaya en vivo ahí para Estarle con todo Cinco rositas gente, cinco rositas Cinco rositas gente Pensé que habrá No, Josely no se encuentra Gracias Silvia Gracias Silvia Gracias Silvia Gracias Silvia Gracias Silvia Gracias 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 La bella contada La bella contada La bella contada Con todo ayer Con la sirenita ganémosle otra ganémosle otra no, gente, no permitamos que Giro no dale hey, bella, que bella, bella, me acuerdo cuando se tiró acá que perra, bella estamos contados, bella oye, Gajilo, Cintia, hey, sí, saca la pantalla, gente y ganémosle otra más a Jorge hermosa es ella, dice, sí bella es bella gracias, bella, gracias, ahí, gracias el amorcito de Nayel y Henry carly, Jordi, hey, saludos gracias, gracias, bella, ganémosle una a Jorge, el salvador que apropa, gente sí podemos ganar otra, gente podemos ganarle otra, gente otra batallita, ahí a Jorge, el salvador que apropa, gente sí podemos, sí podemos gracias, ahí, bella, gracias, gracias por esta espesa ya vamos a empezar con el ejercicio, gracias vamos, ya no importa, saca la pantallita, este, ¿quién? ¿qué tal? es Shenff es Shenff es Shenff démosle ahí con todo knew como ella dice, ahí está Silvia ahí está Silvia, ahí está Silvia bfff con todo Silvia de San Miguel no sé qué Silvia enoja que uno le diga de San Miguel dice ella, ella dice que es de San Miguel va? Silvia Yo no digo San Miguel, yo digo San Miguel porque es el nombre correcto. ¿Va, Silvia? Vale. Ok, gente, ganémosle una a Chorga, El Salvador 4K, gente. Sí podemos, sí podemos. Ahí en lo último, gente, en lo último podemos. Ganémosle, ganémosle una, gente. Ganémosle la otra, ganémosle la otra. Gracias. Ey, Jessica, ey, ¿cómo has cambiado, Jessica? Ey, dale cortado ahí, Jessica. Gente, ganémosle una a Chorga, El Salvador 4K, gente. Ganémosle, sí podemos ganar esta, gente, sí podemos, sí podemos, gente, sí podemos. Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta.